Habitantes de Barrio Nuevo denuncian la contaminación que hay en el sector a causa de las basuras. Los colchones y escombros son depositados en este lugar frecuentemente. Según ellos, desde hace más de cuatro años se presenta esta problemática luego de la demolición de un edificio que anteriormente se ubicaba en este espacio. Está muy delicado eso porque ya llevamos cuatro años después de que tumbaron los edificios que había en la urbanización y ya todo el mundo, una construcción o alguna cosa, o basuras, colchones, muebles viejos, todo el mundo tira toda la basura allá. El exceso de basuras genera la presencia de roedores y además está causando enfermedades en los habitantes. La comunidad hace un llamado urgente para que se realice una pronta intervención en el lugar. La problemática que tenemos ahora es los bichos que están presentando ahí, ratas, cucarachas, todo, e inclusive hay mucha gente aquí enferma debido a todos esos escombros y las basuras que botan. A través de la acción comunal se han hecho varias peticiones y hasta el momento no nos han dado ninguna solución. Según Bello Aseo, el lote es privado y por esta razón los dueños son los responsables de tener este espacio limpio. Hay que dar claridad con algo, la norma es muy clara cuando habla de lotes privados o sin lotes que tienen algún tipo de restricción, no son lotes públicos, entonces son responsabilidad del dueño. Las 720 y el 2981 son muy claros cuando dan esas responsabilidades o trasladan esas responsabilidades a los usuarios, a los dueños de los predios quienes son los responsables y los encargados de dar como ese parte positivo a la comunidad, haciéndole cerramiento, haciéndole control como tal a dichos lotes.